Una influenza se arrepiente de hacerse bichectomía, siente que perdió su naturalidad. Aunque cualquier cirugía puede volverse totalmente arriesgada, hoy en día son cada vez más las mujeres que deciden someterse a cirugías quirúrgicas de belleza con tal de cumplir con un estándar en la sociedad que les ha impuesto sin importar el riesgo que corren al realizarla. Sin embargo, algunas de ellas, el proceso no siempre resulta ser el más favorecedor, como el de que le sucedió a Jessica Frosat, una influencer brasileña que recientemente se sometió a una bichectomía y al final se arrepintió porque su rostro quedó desfigurado. Antes de someterte a este procedimiento, debe estar completamente segura. La bichectomía es un proceso que consiste en retirar las bolitas de grasa que se encuentran en las mejillas. Últimamente se ha convertido en un proceso que las mujeres se someten para utilizar su rostro. Sin embargo, hay quienes recurren a médicos que no tienen la especialidad en este tipo de cirugías, por lo que hacen una mala praxis dejando el rostro de las mujeres desfigurado. Frosat no quedó satisfecha con el resultado. A través de un video en su cuenta de TikTok, reveló cómo se sintió después de haberse practicado la bichectomía. Su rostro siempre fue redondo y era perfecto, pero como cualquier mujer buscaba hacerse un pequeño arreglo para sentirse mejor. Por desgracia, ahora lo único que siente es arrepentimiento, porque admite que nunca investigó sobre la operación y sus riesgos. Ahora que su procedimiento tuvo un efecto negativo, decidió finalmente aceptarse tal como es. Además, se retiró los implantes de silicón y solo quiere recuperar su aspecto natural. Finalmente, la influencia admite que la única responsable de todo esto fue ella y no culpa de los médicos. Gracias.